Comienza tu juego, llegó ese momento Hola gente de YouTube, aquí Gameplay Center con el capaz que seguramente capítulo final del primer episodio de Life is Strange El segundo capítulo sale el 24 si no me equivoco Así que el 25, 26 o capaz que mismo el 24 ya podemos tener la segunda parte y ya empezarlo a subir Así que ta, bueno vamos a seguir con esto porque la verdad es que si no, no terminamos más con esto Ya la verdad que entre la segunda parte y la tercera hubo mucho tiempo Pero bueno ta, un tema es que se complicó porque yo tuve un viaje y que no lo mencioné en el anterior video Tuve un viaje y tal, no pude hacerlo, así viste, entre el segundo video y el 3 Mierda Bueno ta, ya se fue de tema, padrastro, sea quien sea Bueno, a esconderse Chloé, estoy volviendo Chloé, estás volviendo Chloé, estás volviendo Chloé, estás volviendo Chloé, estás volviendo Chloé, estoy cambiando Puedo mirar algún lugar Yo no soy un niño más, no puedo esconderse Yo no puedo esconderse Mi brazo está estando No estoy seguro de que soy un soldado Chloé, abrí la puerta No me voy a dejar el tercero Mierda No lo puedo usar No lo puedo esconder Un Dos Tres Chlo Bueno ta ¿Qué pasa aquí? No El hijo de puta Es el hijo de puta El padrastro Este es mi amigo Great Otro de tus amigos Podríamos ponerle un apodo Una de mis armas está desapareciendo El... El policía Sorete No tomé tu arma estúpida ¿Sabes que creo en control de armas? Espera... ¿Es eso grasa? ¿Has estado jugando de nuevo en aquí? Oh, sí ¡Gunz, Weed! Estabas tirando bolsas Estoy enfermo de tu disrespecimiento Dime la verdad ¡Eso es un orden! Es mi pot Es de Max Bueno... ¿Es esto verdad? Esto es medio delicado Tomar una decisión Podemos culparla a ella Que sería de mala gente O tomar la culpa que está Pero está Me parece que tal vez Vamos a tomar la culpa Porque... De buena gente No más Uh... Sí... Mi pot Entonces estás traiendo drogas a mi casa ¿Cómo es que si llamas a la policía? ¿Eso se rompe tu registro de Blackwell? Bueno... Bueno... Ya... Te entendimos Estoy enfermo de estos perdidos Haciendo a Chloe Missy... Ves... 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 Igual... En parte estuvo mal que lo hiciera Estuvo mal que lo hiciera Estuvo mal que lo hiciera ¿Ves? ¿Ves? No tienes amigos A ver... Acabo de ver... Algo atrás de la cabeza de Chloe Chloe... Como sea que sería Bueno... Ese es mi reloj que está sonando Si te veo aquí de nuevo Te vas a aprender todo de los problemas reales Gracias por tomar el calor Nosotros totalmente Hacimos a la punta de la cabeza Max Él no es un match para ti y yo ahora ¡Eso es un plan! ¡Eso es un plan! Vamos a ver si podemos enfocarlo Bueno... Acá Los Illuminati De vuelta Si me quiera mantener mi biblioteca de Blackwell No debería mentir a nadie Incluso a Chloe Tengo que pensar en mi propio futuro Por tercera vez vimos la pirámide Illuminati Bueno... Vamos a hablar con Chloe Max Abre la puerta y podemos lanzar este stand de popsicle Así no más... Se van por la ventana El faro... De vuelta... Bueno... Me parece que este capítulo no va a durar tanto... Esta cuarta parte... Bueno... Vamos a ver... Vamos a ver... Salsa... Olé y mal... Olé y mal... No he estado aquí en forever... Entonces... ¿Por qué me siento que estaba justo aquí? Bueno... Como al principio del juego... Este es el mismo camino que estuve en el día durante mi sueño hoy... Exactamente... Excepto que no está lloviendo... Lo sé... Una vez... T sera... Dormir... Estás cazada... Si no quieres estar en estafaño... ¿De una vez? Te doyos... Te doyos! Pepe! Pepe! ¿De acuerdo? You're in a good mood. Seeing my stepdork get played makes me happy. I'm not as brave as you. And David is indeed a stepdouche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. I should have taken his photo when he flipped out on Kate today. That would be killer blackmail material. Let's bust his ass. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? What files? David stashes his secret X files in there. I saw them once, but he secures them now. He kind of creeps me out. I bet the truth is out there in his files. Most likely, but it's good you didn't find his files. He would go ballistic. He's a total surveillance fetish. I worry there's spy cams in the house. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. What's Nathan's secret? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. How much do you owe? Three grand plus interest. And before I could get a chunk of that from Nathan, he faced my drink with some shit. Ay, ay, ay. La traducionista. Mejor dicho, los sus títulos. Todo no está traducido en español. Es decir, joder. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Chloe, that is so fucked up. What did you do then? I thought I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. What are you going to do? Pop a cap in his ass? Let's call the police. Screw that. You already told the principal I'm sure it's useless. I will always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Matt, seeing you after all these years feels like destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. Max. I miss her. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Well, we're starting. Back to the beginning. Oh, no. No, I can't. With the rain and the fire. Why is this happening to me? Why am I here again? What's strange? You're behind me. It's a weird thing. Chloe is still up there? I have to find out. What shit? Hell, I need to rewind and do something fast. Faster recontra rara, this part. Later. ¡A la mierda! ¡Dice por el fuego! Periodo Como que le esta prediciendo algo Você está aqui, estou de volta Oh, meu Deus, isso é real, é real Oh, meu Deus, isso é real Max, o que está acontecendo? Você totalmente desfazou Eu não desfazou Eu tinha outra visão A cidade vai ser desfazada por um tornado Orega tem cerca de 5 tornadoes a cada 20 anos Você apenas zoned Não, não, eu vi Eu consegui sentir a energia no ar Vamos, desfaz, ok? Chloe, eu não estou louca Mas há algo mais que eu preciso dizer Algo mais Algo mais Algo mais Conversa comigo, Max Eu tive a mesma visão antes da aula Quando eu saí de fora Eu descobri que eu consegui revertir o tempo Como eu disse Não é louca Mas... Oi? Eu sou de fora Eu estou louca Eu estou louca Eu estou louca Eu estou louca E eu estou louca E atrapando o alquil Ok, eu ve que você é um geico agora Com uma grande imaginação Mas isso não é um anime Ou um videogame A gente não tem esses poderes, Max Eu não sei o que eu estou Mas eu não tenho E eu estou preocupada Eu estou louca Você precisa de estes alto É sido um dia Não, não, parece que já está terminando T allez Também Tchau E tu Tchau 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 Esa es Kate, si no vio Ese quien es, no se sabe Ahí esta la tarada esa de ¿Cómo era que llamaba? No me sale ahora el nombre, no me acuerdo Ahí esta el director Y ahí esta el profesor Parece que ya esta terminando Y ahí esta el hijo de puta, este de Nathan Prescott Bueno, ya terminó Y bueno gente, esto es todo por ahora Hasta que salga el capítulo número 2 Se llama Out of Time Fuera del tiempo, si no me equivoco Este era Crisálida El capítulo 1 se llama Crisálida El segundo se llama Out of Time O sea, en inglés Crisálida no se como carajo se dice Pero ta Así que ya, esto es todo por ahora Hasta que salga el siguiente capítulo Bueno, en realidad no se cuando se va a subir bien esto Esto supongo que se subirá el martes o el miércoles Ya estará subido al canal Pero ta, dale Entonces gente, nos vemos Hasta la próxima Saludos Chau Chau